Yo tengo un hijo que él tiene visa de, bueno, se la sacamos por los padres, y él viajó una sola vez. Después ya el adulto lo renovó y no ha viajado, ya que tiene casi 15 años sin viajar. Y entonces yo le digo que posiblemente si no viaja durante los próximos 10 años, puede tener problemas para que se la renueve, para que usted me oriente y le diga a él que él dice que no, que él va a tener su visa cuando la renueve otra vez, aunque no vaya, para que por favor me oriente. Usted lo que quiere es que yo le dé un boche para que él viaje y tenga un tema. Es importante que sí le dé entrada, porque básicamente, o sea, no es que eso vaya a ser una relevancia al momento de renovar, porque al final de la historia no está usando la visa, no la está mal usando tampoco. Entonces a ellos no es que le diga, bueno, dependiendo si el oficial consular que le toca en el momento de renovar dice, venga, pero este muchacho no la usa, ¿para qué la quiere? ¿Puede pasar? Porque todas las personas que depositan para renovar, aunque no tengan una entrevista con el oficial consular, y esto es algo importante, qué bueno que surgió esa pregunta para yo decir algo. Las personas que renuevan la visa, que depositan, cuando usted renueva en el tiempo estimado, estimado de que es menos de dos años, menos de 48 meses, al momento en que usted deposita la documentación, formulario y pasaporte, eso llega a manos de un oficial consular, que aunque usted no lo tenga, él no la tenga enfrente o ella no la tenga enfrente a usted, como quiera, revisan y evalúan la información que están recibiendo. Por eso también es súper importante que las personas que renuevan, llenen el DS-160 con la información correcta y sin ningún tipo de error. Entonces, si al momento de que su hijo renueve la visa, el oficial consular que en ese día le toca, dice, bueno, pero más o menos para qué él quiere la visa. Puede suceder que se la nieguen o que lo llamen a una cita para que el consul lo entreviste y le pregunte, le haga una interacción con el oficial consular, pero no es que tenga una relevancia. Yo le recomiendo a él que se planifique y haga un viajecito porque en 10 años tú te planifica y tú puedes viajar.